Estos primeros días de septiembre están marcados por la vuelta a la aula en Andalucía. Una vuelta que está llena de incertidumbre para alumnaos, madres y padres y trabajadoras del sector. Hace seis meses que estamos hablando del coronavirus, de la pandemia, pero se ve que no ha sido tiempo suficiente para que el gobierno de Juanma Moreno establezca unas medidas que proporcionen cierta seguridad en este inicio de curso 2020-2021. Lejos de eso, han emitido unas instrucciones en las que al final descansa toda la responsabilidad de lo que ocurre en los centros educativos y la dirección de dichos centros, que no tienen por qué tener ningunos conocimientos sanitarios. Y en las llamadas que han hecho al Ministerio de Educación Español para que les resuelva la papeleta. Hay que recordar que la Junta tiene las competencias, según el Estatuto de 2007, para la ordenación de los centros educativos y de los servicios sanitarios. La juventud andaluza necesita y tiene derecho a una educación de calidad, pero sobre todo a una educación sana, en la que no enferme por el hecho de asistir a un centro educativo. Desde Nación Andaluza nos sumamos a las medidas que está pidiendo toda la comunidad educativa para este principio de curso. Descenso de la ratio a la mitad, aumento del personal contratado, suficientes materiales higiénicos sanitarios, tanto en cantidad como en calidad. Pero sabemos que todas estas medidas son solo algunos parches, una forma de solucionar un problema bastante urgente de coyuntura. Necesitamos unas medidas más profundas para asumir toda la problemática del sistema educativo público andaluz. Necesitamos asumir todas las competencias en materia de educación, una nueva ley de educación en Andalucía que responda a las necesidades del pueblo trabajador andaluz y que tenga como objetivo la mejora tanto en el nivel formativo como en la evaluación y calificación del alumnado, la derogación de la secuencia LOE-11 que ha sido tan nefasta para el sistema educativo andaluz, la anulación de todos los conciertos educativos con todas las empresas privadas que tiene ahora mismo la Consejería de Educación, es decir, toda una serie de medidas que nos garanticen no solo una vuelta segura a la aula, sino la mejora del sistema educativo público en Andalucía. ¡Viva Andalucía Libre! Gracias por ver el video.